El guerrero espiritual tiene dos reglas. La primera es que no se trata de ganar o de perder, sino actuar de acuerdo con lo que nos corresponde ante el destino. Todos tenemos un destino que no podemos evadir. Obligatoriamente tenemos que vivir el destino, las circunstancias que nos rodean. A veces cosas inesperadas que no teníamos pensado que nos ocurriera y puede ocurrir un accidente, un encuentro, un desencuentro. En fin, eso no lo podemos programar nosotros. La vida, el mecanismo de la existencia, o Dios, el Todopoderoso, como se quiera considerar, establece el curso de los acontecimientos.